El 2 de octubre es el día, festejamos en nuestro país el Día del Escribano en simultáneo con el Día del Notariado Latino Esto en conmemoración a un congreso internacional de notariado latino el primero que se hizo en Buenos Aires en el año 1948 Ese congreso fue el primero que reúne escribanos de varios países de América Latina con objetivo de empezar a entablar principios comunes y un notariado unido ¿Cuándo fue que te decidiste estudiar esto? Bueno, ¿cuándo fue que me decidí? En el transcurso de la secundaria fui viendo un poco la afinidad que tenía con las materias relacionadas con humanidades Derecho, educación cívica, formación ética Pero bueno, te diría que el motivo fundamental por ahí fue el haber tenido a mi papá que ejerció como escribano desde el año 66 Bueno, yo me crié al lado de un escribano entonces es como que me familiaricé muchísimo con lo que es la profesión por decirte el traslado de documentos, las firmas todo lo que son los trámites, o sea, las cosas que yo le podía acompañar a él y bueno, eso también fue como un eje fundamental que me llevó a tomar la decisión Si bien viste que la carrera de escribanía es una carrera hoy de posgrado cuando comencé de abogacía por ahí no tenía ya decidido 100% que iba a ser escribana pero bueno, a medida que avancé con abogacía ejercí un tiempo como abogada cuando hice el posgrado ahí no tuve dudas de que el notariado era mi profesión pude elegirla, digamos, como tal ¿Y qué es lo que más te gusta de tu profesión? y es como que todo me gusta la verdad que me apasiona la profesión me apasiona me encantan todas las cosas que hago desde por ahí el contacto con la gente las entrevistas, el asesoramiento me gusta lo que es la elaboración de un documento la audiencia de la firma también estudiar porque es un estudiar permanente hay pocas cosas que no me gustan hoy por hoy quizás te diría si tengo que decir alguna situación que nos resulta más complicada es todo lo que es la carga de la administración pública por ahí que, bueno, pos pandemia y con toda la situación general que estamos viviendo a veces esto nos genera como un estrés extra al que generalmente tenemos porque bueno, la profesión es una profesión que demanda muchísima responsabilidad y bueno, eso es lo que a veces nos puede llegar a complicar un poquito y contanos de dónde estás desarrollando ahora tu labor bien, yo estoy trabajando en San Carlos siempre mi registro lo saqué en San Carlos Centro y bueno, también hace unos años empecé a trabajar en el Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de la provincia de Santa Fe ahora actualmente estoy ejerciendo el cargo de Vicepresidenta por el periodo hasta el 2022 del 2020 al 2022 ¿Y aquellos que quieran estudiar esto? ¿Qué les puedes decir? Bueno, que se animen que la profesión es hermosa y bueno, que digamos te manda mucho esfuerzo porque es una carrera de posgrado o sea, requiere el previo estudio de abogacía luego la escribanía después el curso de acceso al registro pero es una profesión con la cual podemos trabajar mucho por el bien común y tiene muchas gratificaciones entonces la verdad es que lo recomiendo y bueno, realmente pero siempre haciendo lo que les gusta ¿no? Bueno, también tener en cuenta que el ejercicio de la profesión no lo hacemos solos siempre es importante tener un buen equipo de trabajo yo gracias a Dios tengo un excelente equipo tengo a las chicas que me acompañan siempre y bueno y no solo eso sino también contar con el apoyo de la familia con mis padres con mi esposo con mis hijas que también es importantísimo porque eso es lo que nos permite a nosotros dedicarles tanto tiempo al trabajo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video